Te noto desanimado No lo sé, tío, no lo sé, en plan... Dentro de lo que cabe, yo no he sentido nada Yo he estado chilling, yo he estado guay Lo que ocurrió al final fue que el guardia de nuestra organización lo agarró y lo tiró Y luego unos vecinos de enfrente, o sea, de otro fraccionamiento Lo agarraron de la basura, ¿sabes? El paquete lo abrieron y aparentemente era como una alfombra, pero de algún animal O sea, la parte de abajo, lo que yo decía que era como una tela antideslizante o algo así Era aparentemente como la piel del animal Y luego arriba era como pelos de algún animal Y dijeron... O sea, el guardia me dijo que esos vecinos la agarraron Y dijeron que se le iban a poner a los perros O sea, que los perros se tumbasen encima de la manta Y yo me quedé flipando y dije como, ¿what the fuck? Ok Alright, pues suerte, suerte con eso Entonces, I don't know Que sea lo que Dios quiera Y que ocurra lo que tenga que ocurrir ahí, ¿no? Pero goddamn, sí me malviajé un poco Me malviajé un poco cuando me dijo eso Y yo, ah, bueno, pues que se la quede No, 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 yo no la quiero Yo no la quiero, brother No, no, yo no la quiero No, yo no la quiero